Y este raro esqueleto fosilizado de un alosauro se subasta hoy en París, Francia. Los restos de este dinosaurio, que tiene una antigüedad de 150 millones de años, fueron localizados en un sector de Wyoming en el 2016. El 70% del esqueleto preserva sus huesos fosilizados reales, incluyendo el cráneo, los dientes y las garras. Este alosauro reconstruido mide 35 pies de largo y 12 pies de alto. Increíble. Gracias por ver el video.